Hola, buenos días. Soy médico del Hospital General y he venido a vacunarme de la gripe. Hola, ¿qué tal? Soy el enfermero de Vigilancia de la Salud y voy a proceder a vacunarla. Como ejemplo de lo que debemos de hacer todos los trabajadores sanitarios y personal sociosanitario, que en esta época del año es muy proclive contraer ya la gripe, puesto que está el virus ya en funcionamiento desde hace tiempo, debemos concienciarnos todos los trabajadores de la utilidad y de la importancia de la vacunación de la gripe. Debemos romper ese tabú que tenemos especialmente los sanitarios referente a la idoneidad de la vacuna y la protección que pueda desarrollar porque está demostrado que el 85% de la vacuna es efectiva frente al virus de la gripe. Por tanto, rompamos ya ese tabú y procedamos todo el mundo a vacunarnos y evitemos esa cadena de contagio entre pacientes familiares y personal sanitario. Y voy a proceder ya a ponérsela. Muy bien, aquí tenemos la vacuna ya en vías de aplicación. Aprovecharé mientras se la pongo para explicar que existe este año dos tipos de vacunas. La intradérmica, que está dirigida a personal mayor de 60 años y que tiene problemas de coagulación y tau, y luego la subcutánea profunda, como es esta, que ya está, la que no os duele, ¿verdad? Que es la que está indicada al resto del personal. Muy bien, como veis, ni sangra ni nada. ¿Te has quejado? Nada, en absoluto. Pues, pues ya sabéis, todo el mundo, haceros el ánimo. Buenas tardes, soy el doctor José Luis Alfonso, médico de preventiva del Consorcio Hospital General de Valencia, y hoy voy a hablar de las indicaciones de la vacunación contra la gripe. Las indicaciones más adecuadas, en principio, veríamos que irían dirigidos a los grupos de riesgos, que serían, como mínimo, cuatro grandes grupos de riesgos. El primer grupo de riesgo va a ser de todas las personas que tengan 60 años o más. Este grupo, además, si están en instituciones cerradas, en residencias, conviviendo con otros, entonces tienen mayor fuerza esta indicación. El segundo grupo de personas para vacunarse, señala que hay personas que tengan, teniendo menos de 60 años, y siendo mayores de 6 meses, a su vez, tienen algún tipo de complicaciones o patologías crónicas. Aquí hablaríamos, por ejemplo, de las enfermedades metabólicas, es decir, la diabetes, tal, hablábamos de hipertensión arterial. También hablaríamos de aquellas personas que estén en situación delicada, o tengan un compromiso. Por ejemplo, aquí hay un gran grupo, que es el grupo de las enfermedades de las mujeres embarazadas. La mujer del embarazo tiene mayor, digamos, ajuste de su fisiopatología, entonces se recomienda esta vacunación, también. El tercer grupo serían aquellas personas que puedan transmitir la gripe a aquel grupo de personas que tienen riesgo en caso de cogerla. Serían todos los trabajadores de instituciones, residencias, tal, o personas que conviven en el último lugar y cuidan a cualquier persona que tenga alguna patología crónica, también. Y por último, hablábamos de un cuarto gran grupo, que es aquel grupo que se dedica a sectores especiales de la seguridad del Estado, como, por ejemplo, son las propias fuerzas de seguridad del Estado, también los bomberos, protección civil, y toda serie de personas que trabajan en instituciones penitenciarias. La vacuna es segura, nos produce una eficacia del 80%, es altamente segura, se ha vacunado a millones de personas, entonces no hay ningún motivo para no vacunarse. Por tanto, vacúrese.